Cuando venía de apartar el ternero de la obrera Me pusiste a la mera con gana de la mona Y yo con este resultado se me trajo la sin hueso Y rascándome el pescuezo para quitarme a cancurrear Echame a otro piso para corrarme, agarrame la alzada, agarrame la alzada Echame a otro piso para corrarme, agarrame la alzada, agarrame la alzada Dijiste como pabeando la chancha en tenerla a trozo Dos días de morirle a todos, contéme como jodrán El miente así va pensando, tarareando la polquita Si supiera esta chinita que vivo le está pisando Echame a otro piso para corrarme, agarrame la alzada, agarrame la alzada Si Dios ha creado el amor, no soy quien va a despreciarlo Sería un pecado dejarlo como negar al creador Y deshojamos la flor del mucho, poquito y nada Y el mucho en la atropellada, o en mi cheque al portador Echame a otro piso para corrarme, agarrame la alzada, agarrame la alzada Echame a otro piso para corrarme, agarrame la alzada, agarrame la alzada Eleva camino amable al horizonte su compra Parable por su boca, espondrase incomparable Culpables o no culpables, eso lo sabe el señor Porque fuimos pa' el amor, como Saint Martin, Bombay Y echame la propicia recorral y agarrame a la sangre, agarrame a la sangre, agarrame a la sangre. Y echame la propicia recorral y agarrame a la sangre, agarrame a la sangre. Y echame la propicia recorral y agarrame a la sangre, agarrame a la sangre. Cuando llegue el tiempo de empezar, ojalá que Dios nos pueda oír. Semillas al viento cultivar, bajista dentro la ilusión de construir con libertad el porvenir. Pero no me alcanza con pedir, sembrar sobre el viento mi ilusión. Tengo que forjar un paraíso de verdad, junto a tus bosques, junto a tus ríos. Tierra de mañana, Patagonia del Pehuel, cordillera mar y viento sur. Violines y bandoneones oyeron llorar al indio. El violín copió su llanto y el bandoneón sus quejidos y con compases de tango murmuraron junto al río. El violín copió su llanto y el bandoneón sus quejidos y con compases de tango murmuraron junto al río. Las manos a las jóvenes que viven desde el mar. Llega un fantasma, hecho de cosas que ama y perdí. Fuerzamos un sueño, un sueño que perdimos y como perdimos los páncreos y el mar. Un sueño breve, antiguo como el tiempo, que los espelos no vuelven reflejar. Nosotros nos quieren perder estas sombras, y aquella otra, y todas verán vos. Por ti lo que reconocer, cuando a Dios es un adiós, la soledad me devoró y fuimos dos. Vuelven los pájaros nocturnos, que vuelven al ciego por el mar. La noche entera es un espejo, que me devuelve tu soledad. Soy solo un pájaro perdido, que vuelve desde el más allá. A confundirse con un cielo, que nunca más podré recuperar. Un sueño breve, antiguo como el tiempo, que los espelos no vuelven reflejar. Después busqué, perdí, intenté asombrar, y aquella otra, y todas verán vos. Por ti logré reconocer, cuando un adiós es un adiós, la soledad me devoró. Y que nos hacía, cuando un adiós es un adiós, la soledad me devoró. Y que nos hacía, cuando un adiós es un adiós, la soledad me devoró. La noche entera es un adiós, la soledad me devoró. La noche entera es un adiós, la soledad me devoró. El derecha es un agradable, que �器, ven en mi abuel, que syntax en la guerra. domination Torres Ángel Muchísimas gracias Gracias Jostín por esta bienvenida tan especial Para mi querida provincia de Río Negro Cariños, un aplauso para todos los artistas El director artístico Pablo Otazú y su gente Invitados Risa Calcumil, la voz mapuche También estuvo con nosotros la agrupación Martín Pierro de San Antonio Oeste Gracias a Rafael Ganem, Martín Rodríguez como invitados Y en Chuele Chuel se hace un festival folclórico Donde los ganadores están aquí El grupo Tolquellén de Bariloche Fiske Menuco, General Roca, mi lugar Cristian Rojas, Giselle Bustos La pareja de danzas Bustos Cisterna Allí estamos entonces con el aplauso sostenido Muchísimas gracias a todos los artistas Gracias 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 Gracias